Muy buenas a todos gente, bienvenidos a una nueva aventura Bienvenidos al pack de historias de Harley Quinn de Batman Arkham Knight La verdad es que muy contento de poder traer este DLC Que como se había prometido, la verdad es que estoy un poquito ocupado ahorita con exámenes de la universidad Esa es la razón por la cual no he estado muy activo en estos últimos, digamos, mes y medio Y nada, ¿no? Espero que a partir de más o menos la siguiente semana Pueda traer nuevas cosas al canal, que la verdad es que estoy preparando muchas cosas Y muy buenas ideas, se van a venir directos, live, en ambas consolas de Xbox One y Playstation 4 Se van a venir Let's Play, un nuevo concepto de Let's Play Y bueno, la verdad es que no os cuento más, pero se vienen muy buenas cosas al canal y estoy muy contento Entonces, nada, aquí continuando con la historia de Batman Arkham Knight Después de haberlo terminado al 100% Ya había traído unos videos anteriormente Pues traigo ahora este DLC, que es el pack de historias de Harley Quinn También hay un pack de historias, me parece, de Scarface, Scarcrumb No me acuerdo bien Pero la verdad es que no tenía mucha chicha, entonces no me apeteció subirlo Y bueno, este sí, este es un plazo de historia Cuenta cómo se escapa Harley Quinn de la cárcel Y va a ayudar a Hiedra Venenosa Para poder trabajar en conjunto Que al final, bueno, como ya sabéis Pues ayuda a Batman, ¿no? Y termina sacrificándose Bueno, este es un spoiler Supongo que ya habréis jugado la historia principal Y este, también recordad que voy a traer dentro de poco El DLC de la era de la infamia Season of Infamy Igual yo te voy a poner aquí en Netflix Que la verdad es que son cuatro historias de los más buscados Incluyendo a Mr. Freezy Que pintan, vamos, de escándalo Entonces, pues nada, muy contento de poder traerlo Y agradeceros por estar del otro lado de la pantalla Siempre apoyando los vídeos Y nada, los dejo con este DLC que es muy cortito En un solo episodio Pero la verdad es que es muy, muy, muy lento jugarlo Muy buenas habilidades de Harley Quinn Y espero que lo disfruten igual que cuando lo disfruten en un próximo episodio Vale, entonces les agradezco y los vemos con el vídeo ¿Qué pasa? Harley, no pierdas el tiempo, estúpida Necesitamos ya a la yedra en Ciudad Gótica Para nuestro plan de destruir a Batman Deja de cacarear, estúpido Y recuerda, les ayudo a ti y al espantapájaro Solo para matar al batitonto Toqué un nervio, ¿no? Bien, ahora hay que encontrar a la yedra Mierda, policías por un lado y una puerta por el otro Zorra inútil Tendría que haber mandado a uno de mis chicos Le dije a la yedra Que solo nos traerías problemas Deja ya de quejarte, anciana Tengo algunos ases guardados bajo la manga Ah, ya me imagino ¡Asco! Ojalá sea cadena perfecta Para la reina de las flores Solo nos faltaba en Bledhaven una maldita co-terrorista Protegiendo los estúpidos bosques No sé, no está del todo mal Yo digo que no podemos estar... ¿Qué es eso? Mejor me quito de en medio Billy, esa es tu ca... ¿Quién está jugando? ¿De dónde viene eso? ¿Debe decir que me dejaste impresionado con tu actuación? No me vendría nada mal a una chica como tú en la organización No me interesa ¿Cuánto, bombón? ¿Cuánto quieres por trabajar para mí? No estoy en venta, pingüino ¡No tengo precio! Y menos para alguien que ha intentado matar a mi pastelito Tu pastelito ahora es abono, Queen Y soy yo para quien se trabaja Así que, ¿cuál es tu precio? No podrías pagarlo Además, soy mujer de un solo hombre Eso ya lo veremos ¡Mueve el trasero, Queen! Queen, no hagas ruido Intenta no llamar tanto la atención ¡Imposible, Cacapod! ¡No podría ni aunque quisiera! ¡No! Ya es hora de que salga ¡Quédate ahí adentro! ¡Qué divertido! ¡La Doctora Harki te receta una buena tienda! ¡Un avión! ¡Queen escapa! ¡Un avión! ¡Bien escapa! ¡Un avión! ¡Ya! ¡Un avión! Está muerto, Harley. Muerto. Muerto, 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 muerto. Di muerto una vez más. Y me hago una lobotomía. ¡Está por aquí! ¡Darling Queen se escapa! ¡No puedes hacerlo sin ayuda! ¡Me necesitas! ¡Eso ya lo veremos! ¡Abran bien los ojos! ¡Va por la hierra! ¡Ah! ¡No estás por acusarme! ¡Las espaldosas se mueven! ¡Acabará saliendo, Queen! ¡Las manos a la espalda! ¡Las manos a la espalda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jugaba con todos los reclusos! ¡Tú no le importabas! ¡Bien! ¡Estás empezando a molestarme de verdad! ¡Ay, vaya! ¡Gracias! ¡No parecen tener intención de entregarme! ¡Piénsalo bien! ¡Ya lo hice! ¡Está muerto, Tui! ¡Muerto! 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 ¡En la yedra ni tú pueden hacer nada porque él está muerto! ¡No te está haciendo el muerto! ¡Está muerto, de verdad! ¡Muerto! Si lo arruinas, el espantapájaros te lo hará pagar. ¡Ah! ¡Lo sé! La muerte del pazón no fue culpa de Barba. Él solito se la ganó a pulso. Solo él tiene la culpa. ¡Chistela! ¡No te quedas! ¡No tienes la oportunidad! ¡Van aquí con las manos de... ¡Aún no has visto nada! ¡Tú! ¡Con permiso! Deberías ver si los policías tienen a la hiedra en el sistema. ¡En español, por favor! ¡Ve a la computadora y encuentra a la hiedra! Pues hubieras empezado por ahí. ¡A ver, Queen! ¡Un millón de dólares y decimos que trabajas para mí! ¡Yo tengo, jefe! ¡Pero es un cadáver! ¡Eso es lo de menos! ¡Vamos! ¡Rojo! ¡Está en el sótano! ¡Vamos! ¡Acabemos con esto antes de que se enoje el espantapájaro si nadie quiere eso! ¡No! ¡No queremos eso! ¡El sujeto me pone nerviosa! ¡No queremos eso! ¡¿Con lentitud?! ¡Eso es por meterte con la policía en el sistema! ¡Tacón, furioso! ¿Qué me dices? ¡Ya! 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 ¿Qué diablos está haciendo aquí? ¡Vete a freír espárragos ya! ¡Policía malo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Voy a darte tu merecido! ¡Troglodita! ¡Ciopsui! ¡Ay, droglodita! ¡Te pagaré dos millones si trabajas para mí! ¡Alvídalo, pajarraco! ¡Yo nunca trabajaré para ti! ¡No estés tan segura! ¡Ey! ¡El ascensor está bloqueado! ¡A ver cómo sales de esta! ¡Cinco millones! ¿Sabes? ¡Ese fue Kailola! ¡Prepárense para un buen patapum! ¡Hay que salir de aquí! ¡Debe haber otro modo de bajar! ¡Hey, Cacapodos! ¿Y qué quiere el espantapájaros con Pami? ¿Qué más da? Si el espantapájaros dice que necesitamos a la hiedra para librarnos de la basura de los murciélagos, ¡se hace y te callas! ¡Hey! Yo no voy a sacarle la basura a Batman. ¡Que se encargue el solito! Yo lo que quiero es matarlo. Eso quería decir, Harley. Eso quería decir. ¿Por qué tenemos aquí a la hiedra? ¿Por qué no se la llevan a Blackgate y ya? Alguien debería ver qué pasa por aquí. ¿Por qué no se la llevan a Blackgate y ya? ¡Suscríbete! 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 ¡Era un asesino de policía! ¡Si se lo merecía! ¡Gracias por ser tonto! ¡Así todo es más fácil! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Win! ¡Será mejor que te muevas! ¡Mis hombres vieron a la nocturna afuera! ¿Y? ¡Y tú no quieres complicaciones innecesarias! ¡Au contraire, pingüino! ¡Es como solía decir el guasón! ¡Si no es complicado, no es divertido! Bueno, no tengo la más mínima idea de qué responder a eso. Lo sé. Era muy profundo. Fin del trayecto, Queen. ¡Batinoche! ¡Hagan lo que sean esos placenos! ¡Estás en un gran problema, jovencito! ¡No dejes que le saca eso! Ya sabes cómo acaba eso. ¡Batman te tiene manipulado, tonto nocturno! ¿Te gusta la cárcel? Porque vas directo para allá. ¡Matado a pollo! ¡Hagan lo que sea! ¡Cuidado! ¿Qué es tu manera? ¡Oye! ¡A ver esas manos! ¡Solo eres un segundón inútil! ¡Ya! ¡Inútil! ¡Wafaa! ¡Yo soy! ¡Vas a ir! ¡Ya dejó entrar a un justiciero! ¡Piedra! ¡Podrías echarme una mano! ¡Resaltas las leyes, pájaro nocturno! ¿De veras intentas proteger la ley quebrantándola? ¡Ay, droglodita! ¡Tienes que controlar ese genio ala de insecto! ¡No te metas donde no te llaman! ¡Nada! ¡Te os llamo a la policía! ¡Ríndete, Queen! ¡Tengo derechos! ¡No seas tonta! ¡Sí que tienes problemas mentales! ¡Allá! ¡Combucho! ¡Bárbaro! ¿No sabían que hacías de aquí? ¡Batman te tiene manipulado, tonto nocturno! ¡Caja! ¡Cárate, Plap! ¡Bat! ¡De rodillas y con las manos! ¡Piedra! ¡Podrías echarme una mano! ¡Sácalas! ¡Ya! ¡Tienes que renunciar contra el poste! ¡Ya dejó entrar a un justiciero aquí! ¡Kan-Po-Taro! ¡Ban cadena! ¿Necesitas ayuda? ¡No, no, no, no! ¡Vaya, vaya! ¡Menuda sorpresita! ¡Toma la hiedra y llévala afuera! ¡Tengo un coche esperándolos! ¡El Espantapájaros estará muy contento con nuestro trabajo! ¡Nuestro trabajo! ¡Perdona, Cacapop! ¡Pero grasnar y parlotear no es trabajar! ¡Sí serás! ¡Ah, ah! ¡Compórtate o no hay hiedra! ¡Tú solo vuelve a Ciudad Gótica! ¡Vamos, Pami! ¡El Espantapájaros quiere hablar contigo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!